El Targum leído después del texto bíblico en hebreo aparecía como el esbozo del comentario tradicional y podía guardar vínculos más relajados con el original. Se puede constatar que la traducción griega del Petoteco es más fiel a la letra que la de Isaías o los textos originales. Los textos sagrados no habían quedado todavía delimitados dentro de una lista definitiva. Aún no se había cerrado el canon. Por eso no es sorprendente que algunas composiciones de autores devotos de la época helenista fuesen todavía incorporados al conjunto de libros sagrados. El judaísmo alejandrino se mostró abierto a sucesivas adicciones. Así el eclesiástico que compuesto originalmente en hebreo fue traducido al griego por un nieto del autor. Además de algunas añadiduras de Esther, Salmos y Jeremías fueron originales griegos los libros de segunda, tercera y cuarto Macabeos y sabiduría. Y el primero Macabeo ya el primero Macabeo presenta como un esbozo lejano del judaísmo rabínico. Predominio y valor absoluto la ley que divide al mundo en dos campos a favor y en contra y acentuación de la religión de las obras. Estas obras fueron descartadas por el judaísmo posterior cuando excluyó de sus canos los libros no escritos en hebreo. Entonces yo estaba haciendo un vídeo de la criteria que se ocupó para 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 que se incluyeran los libros en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Santiago Larcón acaba de decir hace poco de que el criterio es la autoridad de la iglesia de Roma, que es el único criterio que se necesita para para aceptar los libros del Nuevo Testamento. Ahora, el segundo siglo no dice eso. Así como en la iglesia hebrea el criterio era que estaban escritos en hebreo, nosotros pusimos dos criterios. El criterio primero es que haya sido escrito por un apóstol y segundo que haya sido escrito por un asociado a un apóstol. Eso es el criterio que pusimos nosotros en el segundo siglo, contrarrestando a Marción, al primer archiereje en la iglesia. Estas obras fueron descartadas por el judío posterior cuando excluyó de su canon a los libros no escritos en hebreo. Pero ya desde entonces el cristianismo que heredó la biblia, su biblia, de la sinagoga helenista, una vez más. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros agarramos esos libros por eso? Yo soy del pensar y ahorita voy a decir una cosa que muchos me van a hacer hasta vídeos contra mí. Yo soy del pensar que no tuvieron que haber sido sacados. Yo soy de ese pensar. No porque considera a los inspirados, sino que los sacaron y alguien me podrá ayudar o corroborar, mejor dicho, de que los sacaron ya por los años 1800, no del canon, sino de la biblia evangélica o de la biblia protestante. Los sacaron ya por los 1800 por cuestión de páginas de dinero. O sea, ya no querían estarlos imprimiendo. Porque de aquí en la biblia hebrea venían los libros que ahora le decimos de otro canónicos y apócrifos. En los 1800 los quitaron por papel porque no querían gastar el papel. Nosotros heredamos esta biblia, no heredamos la biblia hebrea. Nosotros tenemos una imaginación que la biblia hebrea es lo que nosotros siempre hemos tenido. No, no, si la biblia, nosotros las doctrinas, casi todas las doctrinas sacamos de la septuaginta y la septuaginta ya venía con esos libros. Y por lo tanto, la iglesia católica romana, que fue la que después de 300, 400 años, agarró, tuvo la hegemonía dentro del cristianismo, no que era la única, dije la hegemonía, porque había bastantes otras diócesis, ¿verdad? Y al principio la obediencia a Roma no era requerida. Fue hasta 350, 400 años después. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros esto fue lo que heredamos. No heredamos el texto hebreo. No heredamos el texto hebreo. Heredamos esto, que es diferente. Pero ya entonces el cristianismo que heredó la biblia en la sinuagia helenista había recibido algunos como sagrados, eclesiásticos, primer y segundo macabeos y sabiduría se han mantenido en el canon católico, aunque fuera otra vez descartados por la reforma protestante. Son los que conocemos como deutrocanónicos. En el ámbito protestante se les denomina apócrifos del Antiguo Testamento. Ahí está la cosa. De ahí es donde nosotros decimos apócrifos. Y el problema más grande, el problema más grande que el protestantismo ha tenido es con respecto a la oración de los muertos que encontramos en macabeos. Ese es el gran clavo que la gente encontró. Pero para mí no hay problema. ¿Por qué? Porque habían sido influenciados por los helenistas. Estamos hablando de gente que ha sido influenciada por los helenistas. Así que no hay tanto problema por ello, diría yo. Bueno, aquí habla de la carta de Aristeas. Solo quiero leer. La carta de Aristeas a Filocrates es un escrito motivado por el espíritu de propaganda entre los paganos. A la par tiene en mira a lectores judíos, pues es un intento de inferir un carácter sagrado a la versión que había llegado a ser independiente, mediante el recurso de lo prodigioso. El autor se presenta como pagano, pero tras este disfraz se transparenta un judío helenizado. Cuenta cómo la ley fue traducida del hebreo al griego por 72 sabios. Esta es la carta de Aristeas. De aquí donde tenemos la leyenda de que 72 personas tradujeron las septuagintas. 70, 72. ¿Ok? De ahí viene esa idea. Llamados al Museo de Alejandría por Ptolomeo II, Filadelfio, a mediados del siglo III a.C. Listo. Aunque aceptamos la historicidad básica de la leyenda y atribuimos la traducción a la iniciativa del primer monarca Lájida. Lájida. Porque círculos intelectuales de la corte se interesaron por los valores del judaísmo. Abundan los anacronismos que muestran que el cuadro histórico es ficticio en casi todos los detalles. Eso está en Diezmachos. Así que ahí lo pueden leer ustedes eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? La carta de Aristeas es importante para saber cómo es que esto se compuso. O tener una idea de cómo se compuso la septuaginta. Que no salió de la nada. No salió de la nada. Como dice aquí Trevijano, había en la corte de Alejandría, de la corte de los Ptolomeos, sí, de los Ptolomeos que están en Egipto, de que ellos querían saber más del judaísmo. Tenía bastante influencia. Tenían bastante influencia los judíos, por lo visto. Tiempo de composición, dicen. Aunque parece seguro que se tradujo primero el Petateuco y en un periodo posterior los demás libros, es probable que la versión de la ley haya quedado completa en el tiempo en que la fija la leyenda de Aristeas. El reinado Ptolomeo II, Filadelfo, de los 282 al 247 a.C. Concuerda con el hecho de que ya la utiliza hacia el 200 el cronógrafo e historiador judío Demetrio. A la traducción del Petateuco siguió lo del resto del canon hebreo a mediados del siglo II. Eupolemo utiliza la versión de primera y segunda crónicas hacia el año 115 a.C. El nieto de Benzira conoce la de los demás escritos y se han encontrado papiros con fragmentos de su texto desde el siglo II a.C. ¡Wow! Hay textos del siglo II a.C. con respecto a estos escritos. Documento fundamental del judaísmo helenístico. Este es el documento fundamental. La traducción tuvo una importancia triple en religión del mundo, y estamos hablando siempre de la Septuaginta, del mundo helenista. Primero, porque opera la helenización del monoteísmo semita, la monetización, no de monetización, no de monoteísmo, del monoteísmo semita. No monetizar, no hacer dinero, monoteísmo o monoteicización del pueblo de los judíos. En segundo lugar, porque posibilita la remodelación de la tradición veterotestamentaria como religión universal del judaísmo helenístico. Entonces, hace el judaísmo ya no solamente una religión de personas, sino una religión del mundo. Se puede proyectar. Por último, porque se configura de un modo inconsciente e involuntario como preparateo evangélica, al proporcionar su Biblia al cristianismo naciente. Por eso es importante esto. Esta versión es la versión que ocupó el cristianismo en sus primeros tres siglos. No fue el hebreo, no fue el hebreo, pero por eso fue que después... Ah, ¿cómo se llama? San Agustín y el otro, el que tradujo la Vulgata. Ah, ahorita se me fue el nombre. ¿Alguien me lo puede decir? Jerónimo. Jerónimo. Jerónimo, exacto. Jerónimo. Jerónimo se llenó de gran orgullo porque él sabía hebreo, porque casi nadie sabía hebreo. Toda la gente solo usaba la Septuaginta. Y vino San Agustín y le dijo, ¿por qué tenés que traducirla? Y saben que cuando salió la Vulgata, en donde estaba San Agustín y en otras diócesis, quemaban la Biblia de la Vulgata. La quemaban. Porque según... Pero recordemos que ya al final del cuarto, quinto siglo, ya no se hablaba el griego como se hablaba en el primer siglo. Entonces se necesitaba una versión, una versión que pudiera hablarse, Vulgata, que pudiera para el vulgo, que pudiera usarse para el vulgo, que la gente la pudiera leer. San Agustín era del pensar, que casi no sabía griego San Agustín y no sabía nada de hebreo. Él pensaba de que la versión en latín tenía que ser basada solo en la Septuaginta. Fue San Jerónimo que dijo, no, el Antiguo Testamento se tiene que basar en el griego y en el Nuevo Testamento en el... Digo, que el Antiguo Testamento tiene que estar basado en el hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y por eso él se fue a vivir a Jerusalén, aprendió, aprendió cómo se llama, aprendió hebreo y después andaba ahí planteando... Porque esta gente son gente, andaba planteando que él sabía más, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense, así como... Y salió la Vulgata y la Vulgata fue la que comenzó el nuevo, la nueva tradición dentro de nosotros los cristianos, de traducir el Antiguo Testamento no de la Septuaginta, sino del texto hebreo. Es hasta el siglo XX que empiezan de nuevo, después del descubrimiento de los rey de los muertos, que empieza la gente a ver más la Septuaginta de nuevo. Y también el hebreo, pero más que todo la Septuaginta. Así que así se dan las cosas, mis hermanos. ¿Verdad que son cosas bien... Solamente tengo que hablar, porque todo esto de lo que estoy hablando no está en los libros. Pero yo esto les estoy explicando cómo es que llegamos, porque la idea, como siempre les digo, es que ustedes puedan defender su fe delante de las raíces hebreas. Entonces, de ahí tenemos nosotros con San Jerónimo, ¿verdad? Y San Jerónimo y San Agustín no se caían, no se caían tan bien, ¿verdad? No solamente soy yo el que he tenido problemas con gente, sino que también ya hace tiempo ya gente tenía problemas como entre ellos. En las lenguas que se comparan, los términos están repartidos desigualmente en un mismo campo nocional, tanto si se trata de la misma lengua en diversas épocas y de lenguas diferentes. En los Septuagintas, constatamos a cada paso que un mismo término griego no corresponde a una misma y sola palabra hebrea, y que un mismo término hebreo puede ser traducido por dos o tres o cuatro palabras griegas diferentes, como lo sería Sedaka. Sedaka, que quiere decir justicia. Este término se ocupa mucho Sedaka en el Antiguo Testamento, que quiere decir justicia. Que, que está en el norte, está di-a-di-a-di-a-cao-u-se, no me acuerdo cómo se escribe del todo, disculpen. Di-cao-su-nei, bueno, di-cao-su-nei, su-nei, que quiere decir justicia también, pero la, 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 cómo se llama la, el término aquí, a veces no es el mismo término acá. Da diferentes, di-cao-su-nei, di-cao-su-nei, di-cao, este es di, aquí lo escribí mal, por eso es que lo estoy leyendo y no me sale como lo es, es de caosunei, que es justicia y esta es la cosa de la justificación igualmente en español, lo he dicho muchas veces, estamos limitados porque está la justificación es justo es una cosa y no hay otra palabra, en cambio en inglés está justo y righteous, que son dos palabras que dicen pero con dos diferentes conceptos, entonces ese es el problema, ese es el problema que tenemos, que esto de caosunei Pablo no lo ocupa siempre igual Pablo dice que en unas partes dice que justicia, que el justo es una cosa y en otras partes dice que el justo es otra cosa viene Santiago y lo dice diferente en el antiguo testamento sedaca también será la tierra llena de la gloria del Señor y que la sedaca puede ser del amor de él y también puede ser de la ira de él la justicia, nos va a justiciar con su amor y nos va a justiciar también con su justicia de castigo entonces, ¿cómo está usado todo eso? uno tiene que ir bien cuidadosamente hablando, por eso cuando la gente me dice ah, la perspectiva de Pablo y yo me quedo pensando ah ya, ok, no sabe lo que hay que decir sedaca y yo ya no peleo hermano yo ya trato de no pelear porque si la gente no sabe, no sabe y como ya tienen una pugna contra mí nunca, nunca, nunca van a nunca van a oírme así que yo no voy a expresar mi tiempo es cierto que los 70 ofrecen bastantes equivalencias casi fijas entre un término hebreo y otro hegreo pero hay veces que se desespera un término el traductor ha escondido otro pero hay veces que se espera un término y el traductor ha escogido otro esta elección depende del sentido que el traductor quiera dar al conjunto antes de traducir el traductor interpreta una interpretación previa que está en armonía con el esquema interpretativo que su traductor tiene de la totalidad de la totalidad del pasaje y se recuerda lo que dije acerca de alma y pártanos lo mismo ellos hacen lo mismo los términos griegos con un campo semítico semántico distinto influyen necesariamente en el valor de los conceptos hebreos a los que reemplazan a la inversa el judaísmo helenístico gracias a esta versión ejerce su influencia en el mundo de lengua griega al destacar en la escala de valores una serie de conceptos gracias a unos términos que se encuentran con frecuencia desacostumbrada o de conceptos que envuelve en una aurora religiosa implicaciones teológicas esto es lo que nos no nos interesa a nosotros implicaciones teológicas ya vieron como influye como vamos a como vamos a traducir Deuteronomio 32.8 o como influye como vamos a traducir Isaías 7.14 si seguimos el texto hebreo o seguimos el texto griego la biblia griega presenta la religión judía como una fe monoteísta en el sentido más estricto el judaísmo había desarrollado tal respecto al nombre personal de Dios ya ve que ni siquiera se pronunciaba el lector del texto hebreo cuando se encontraba con el tentagramatón sacro Yahweh lo sustituía con el título divino Adonai y eso es cierto eso es lo primero que nos enseñan nosotros el primer día que empezamos a leer hebreo de aquí que cuando los masoretas inventaron signos vocálicos esto va a ser un poco largo que voy a leer para precisar la lectura del texto hebreo consonántico colocasen bajo las cuatro consonantes el nombre divino las vocales del título por eso los cristianos cuando volvieron a prestar la atención al texto hebreo a partir del renacimiento pensaron que el nombre divino se pronunciaba Jehová error del que aún no han salido los testigos de Jehová chistoso que lo diga esto como se llama trevijano la designación divina Kyrios se ha difundido en el judaísmo helenístico en lugar del del tentagrama del tentagrama y que es el tentagrama vamos a ver si me acuerdo yo el ahorita no me acuerdo ahorita ahorita me fue la pero no lo quiero escribir en hebreo no lo quiero escribir en hebreo lo quiero escribir para que ustedes lo entiendan vamos a ver aquí no quiero no quiero como se llama acabar no me quería no me quiero como se llama equivocar entonces ahí eso la map y el je entonces el nombre de Dios que mi caligrafía aún en español si ustedes ven mi letra aún mi caligrafía es horrible entonces ¿cuáles son las consonantes que le pusieron debajo al bueno que le pusieron al nombre de Dios esto es el nombre de Dios que nadie sabía cómo decirlo la yod este es la yod la heid la bab y la heid de vuelta la yod viene de la jehová y lo que hicieron es que como se llama de que le pusieron las consonantes de adona adona quiere decir señor entonces esta a la o ya jo y la a va y ahí está de ahí salió el nombre de jehová y cuando yo veo esto en hebreo yo no leo porque cuando llego yo no sé cómo hacerlo cómo porque no tiene no tiene ni una ni una ni una vocala de abajo entonces lo que hicieron los manzoretas es que le pusieron las consonantes de adona para poder poder leerlo entonces ya jo va ya jo y ahora es y ahora ya latinizado es jehová así fue como salió el nombre de jehová por el año 1100 ese nombre el nombre de jehová y esta dio otra cosa que mucha gente no le gusta no lo conocieron jehová es un dios o el nombre de un dios del nombre de dios que nunca se había dicho ok entonces por eso yo evito decirlo lo más posible en mi caso yo lo evito decir lo más posible porque yo sé que no es el nombre de dios por eso los enemigos de jehová son tenidos por vanidad sus adversarios son bonitas canciones pero no tienen nada que ver con el o sea no son lo que como yo le decían dice aquí Abner Villarreal el telegramotón es la combinación de cuatro letras hebreas trasliteradas como Yahweh gracias gracias si ahí está la cosa ya lo hiciste lo que tenía que haber hecho yo pero yo lo puse en hebreo y lo puse ahí en la otra cosa pero ahí está pero para los que están viendo el video entonces es así ya vinieron la gente que viene para la es así yo lo escribí para acá porque el hebreo se escribe para acá aquí está Jehová Adoná o bueno Adoná Jehová de ahí viene todo eso entonces así es como tenemos esa palabra nosotros ok para que sepamos todos la Biblia griega elimina el nombre personal de Dios y traduce el título Adonai por Kurios por Kirios traduce la denominación Elohim plural del significado singular por Teos e interpreta el singular Él como descripción de Dios en su atributo de poder utiliza para paráfrisis reverenciales para evitar antropomorfismos eso es algo que lo hace pero hasta aquí dice frecuente sobre todo en la tradición yavista o sugerencias de materialidad de Dios ya la tradición elogista en contraste con la yavista se había preocupado en destacar la trascendencia de Dios el judaísmo helenístico desarrolla aún más esta tendencia cuando a la divinidad se le atribuye acciones que la sensibilidad espiritual de esta época juzga inapropiadas traduce los términos divinos por ángelos así no es Dios quien actúa directamente sino uno de sus mensajeros celestiales un ángel lo mismo que tiene implicaciones teológicas en la traducción de los nombres divinos hay que destacar el alcance de la traducción de Torá por nomos ley Torá en su sentido más amplio significa enseñanza o revelación divina para los judíos de Egipto la lengua griega de lengua griega el significado corriente de nomos era el legal y así tienden a entender la ley como un código de observación religiosa imagínense estamos hablando de la Septuaginta en Egipto y esto afectó aún al judaísmo palestinense esto esto extraña esto esto entraña el peligro de conseguir la religión bíblica de un modo legalístico San Pablo reaccionaría polémicamente contra lo que había de esta mentalidad en el judaísmo helenístico y en sus adversarios judeocristianos y por eso es que aquí lo que está diciendo Trevijano es de que cuando ahí está el error esta es la semana de la reforma y el error de Lutero es de que él miraba de que afuera de Jerusalén el judaísmo de la diáspora que es con el que él contrastaba aunque esto es bien debatible pero lo que dice Trevijano es que el judaísmo de la diáspora se oponían a él porque miraban más la ley como algo que era legal y no una instrucción y cuando uno lo instruyen ¿cómo podría decir esto? a mí me instruyeron para manejar muchos de ustedes manejan auto y a uno lo instruyen para dar la vuelta dar aquí dar allá y ustedes saben que al enseñarle a mi hijo él lo va a hacer de una forma aunque va a dar la vuelta pero la puede hacer más rápida la puede hacer más lenta no la va a hacer exactamente como yo pero va a hacer la vuelta ¿verdad? ese es el punto que haga la vuelta que cruce que pare va a parar poniendo el freno pero va a parar ¿verdad? o va a parar como cuando vamos a hacer todo así pero va a parar o va a parar que uno ni siente bien suave entonces eso es lo que es la instrucción en cambio la ley dice tenés que parar de esta forma o si no estás mal si no estás mal tenés que parar hasta esta línea porque si te pasas de esa línea donde tienen que caminar los pateones te damos una mula esa es la ley no es instrucción ya es ley entonces esa es la forma de que se diferencian la Torah el pensamiento que es la Torah estamos con conceptos el concepto de la Torah y el concepto de de la ley entonces según Trevijano y según la NAPRT de Pablo el error que hizo Lutero es que él creía que todo el judaísmo era como la como la diáspora y el judaísmo de Palestina no era así sí puede ser hay más razones de creer que era como lo estoy diciendo yo que como lo estaba creyendo Lutero ok entonces eso es bien importante por eso les digo imagínense vamos del siglo I hasta el siglo XVI y hasta ahora la forma de cómo vamos a interpretar la Biblia cómo la entendemos verdad ya la tradición elogista bueno dice lo mismo tiene implicaciones teológicas la traducción de los nombres bueno del nomos San Pablo reacciona se advierte también en la traducción una reducción empobrecedora del campo semántico de otros términos importantes lo que abarca el concepto sobre Sedak aquí ya viene ya Sedaka lo que puse yo Sedak Sedak así se translitera queda divido entre la idea de justicia Dikaosune aquí volvemos a la cosa Dikaosune lo voy a escribir como lo escribe Trevijano Dikaosine y la misericordia el emocine y Geset y aquí entra ya Geset que esto si lo he oído Geset se desvía de su sentido de amabilidad y misericordia a la observancia legal a veces se ha insistido que la raíz hebrea em pierde de su significado la confianza en la fidelidad de Dios a favor de una Pistis de Katsuni y Pistis esto ya viene el problema de la nueva precepta de Pablo de vuelta de Pistis que subraya la creencia de la verdad de Dios conforme el intelectualismo de la mentalidad griega entonces Pistis dentro del pueblo hebreo usualmente es fidelidad fíjense que yo no quería hablar de esto pero veo que también Trevijano habla de esto y lo estoy introduciendo a la complejidad la complejidad de esta cosa fidelidad eso es lo que usualmente quería decir en la mentalidad de la hebrea en la mentalidad hebrea pero viene Pistis ya en la mentalidad griega es solo creer con la mente creer mentalmente porque yo puedo creer mentalmente que Jesús es el Señor pero no tengo que serle fiel ahí está la cosa y lo que dijo justo González a ver en la entrevista aquellos que la vieron el Apocalipsis no está escrito para decirnos qué va a pasar cuándo sino el Apocalipsis está escrito para que nosotros seamos fiel al Señor que Él va a ganar por último nosotros simplemente tenemos que serle fiel eso es otro modo de pensar pero esto hay que matizarlo si el término griego mantenía vivo un sentido original de confianza dice y su subrayado intelectualista no queda atestiguado hasta el siglo I después de Cristo hasta el siglo I Pistis después de Cristo es que empieza a tener ese modo de uso del intelectualismo el texto griego trasluce también una concepción un tanto legalista del pecado por parte del judaísmo helenístico ok ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? ahora ya entiende por qué me gusta a mí la nueva perspectiva de Pablo ¿alguna pregunta? ¿no? a mí me llama la atención cómo los 70 se tomaron la entre comillas libertad de interpretar el tema de la de María como bueno tema de la joven y decir esto se tiene que traducir como virgen sí y eso ayer estaba yo oyendo a un erudito del ¿cómo se llama? del judío él es judío y decía de que no entendía por qué ellos tomaron no sabemos no podemos saber por qué ellos tomaron esa libertad nadie sabe pero como cristianos diríamos bueno el Espíritu Santo ya está preparando al pueblo de Dios para recibir lo que lo que llegamos a creer de Jesús esa es la única explicación del punto de vista confesional pero en realidad no sabemos en realidad no sabemos por qué como hemos visto a veces cambiaban cosas para poder mostrar a Dios de una forma menos antropomorfo ¿cómo es? antropomórfica menos para que no sea tan 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 que se vea que Dios se arrepiente que Dios que Dios que Dios extiende su brazo etcétera etcétera todo eso ellos lo tratan de minimizar y no es Dios el que extiende su brazo sino que el ángel es el que hace las cosas porque la mentalidad ya había cambiado entonces eso es lo que hace mucha gente regresarse al texto hebreo pero vemos también que en el texto hebreo hay cosas de que que nos enfatizan como de Terreno 32 8 que para mí es una lectura más rica una lectura más que me explica más por qué es que pasa lo que pasa después ¿verdad? y por qué es que Pablo habla acerca de los principados y potestades que están en los lugares celestiales de ahí viene todo ese pensamiento Pablo no está simplemente respondiéndole al pensamiento griego Pablo ve y los reyes de los muertos ven que todo eso viene desde antes desde antes desde antes de Grecia aunque todos esos todos esos pensamientos nacieron con la septuaginta ¿verdad? y con los reyes de los muertos entonces distanzamiento del judaísmo posterior tomando como muelle el atraque las sinagogas de la diáspora la misión cristiana porque recuérdense siempre que Pablo llegaba a una ciudad ¿para dónde agarraba? a las sinagogas se difundió por toda la cuenca oriental mediterránea con éxito inicial más que entre los judíos entre los adoradores de Dios del paganismo aquellos que estaban aquellos que estaban allegados a las sinagogas esos son los que los que querían oír más muy pronto la gran mayoría de los cristianos se constituían con versos del paganismo la vila griega la versión de los 70 llegó a ser la vila de los cristianos a fines del siglo I el judaísmo rabínico había fijado el canon de libros sagrados limitado a libros hebreos desechaba así la canonicidad de los libros transmitidos o compuestos en griego eclesiástico primero y segundo macabeos seduría incluidos en la biblia y el judaísmo helenístico incluidos en la biblia del judaísmo helenístico y de los cristianos además en las controversias entre judíos y cristianos se apoyaban en las citas de los 70 que los judíos no podían reconocer como probantes confrontando el texto hebreo se denunciaban como traducciones inexactas Isaías 7.14 citado en Mateo 1.93 oiga como traducciones inexactas decían o interpolaciones cristianas como la glosa desde el madero incorporada en el texto cristiano del Salmo 1.95 a su vez los cristianos arguían ingenuamente que eran los judíos quienes habían falsificado el texto hebreo para expurgarlo de testimonios de Cristo ni unos ni otros tenían en cuenta que a veces la septuaginta que a veces los 70 pueden reflejar un texto hebreo de base diferente del que fijaron como normativo los judíos palestinos del siglo I en el siglo II con el rabí Akiva y acuérdate que Akiva fue el que el que apoyó a Bar Kokba triunfa una orientación escriturística judía que no podía quedar satisfecha sino con una nueva versión extremadamente literal y ahora vamos a vamos a entrar a otra versión el llamado Teodosión Teodosión parece haber revisado la septuaginta a mediados del siglo I y no antes ya a fines del siglo I antes de Cristo una característica suya es el frecuente recurso a trasliteraciones del término hebreo probablemente por no estar seguro de su significado Akila preparó su revisión aproximadamente en el año 125 siguiendo el sistema de su maestro Akiva para quien cada letra de la escritura está repleta de significado esto es otro relajo porque cada letra de la escritura está con un significado entonces eso abre especulación hasta decir no así que intentó traducir precisa y separadamente todos los términos particular aún morfemas al parecer hizo un esfuerzo particular para sustituir términos que habían recibido fuerte e impronta cristiana que habían recibido fuerte e impronta cristiana la revisión de Simaco suele datarse del siglo II por un lado es muy preciso pero por otro traduce a menudo conforme al sentido sin preocuparse por traducir los términos hebreos por el estereotipo correspondiente el gran teólogo cristiano orígenes emprendió hacia mediados del siglo III una tarea monumental la composición de una edición en seis columnas paralelas y esta se llama Hexpala Hexpala así se llama esta del texto hebreo y las versiones griegas para que sirviese de base a las discusiones entre judíos y cristianos al tratar de acercarse hacia el texto más original o sea que esto siempre ha estado presente en nosotros queremos ir al texto más original no al texto original porque el texto original lo escribió Pablo o lo escribieron los apóstoles y ese texto ya no lo tenían se ha pensado que la primera columna debe daba al texto hebreo la segunda de su bueno se ha pensado que la primera columna daba al texto hebreo la segunda dada daba al texto hebreo la segunda de su transcripción griega la tercera la versión de Aquila que provía el significado de los términos la cuarta la del simaco que aclara el contenido la quinta notaba la diferencia entre la septuaginta y el hebreo la sexta tenía en cuenta a Teodosión y otras versiones la importancia de esta obra queda en habernos preservado las versiones de Aquila simaco y Teodosión y en la recensión hexaplar de los 70 provista por la quinta columna o sea que aquí tenemos ya cuatro cuatro versiones de la Biblia que en las expalas que Orígenes hace entonces Orígenes fue un gigante fue un gigante de erudicción de su tiempo así que eso es las expalas ¿verdad? que vamos a ver perdón profesor una corrección de traducción es hexapla o hexapla no expala hexapla hexapla ok hexapla en inglés lo he oído de otra forma lo estoy diciendo como lo he oído en inglés hexpala porque estos son dos consonantes diferentes ¿verdad que sí? de hecho creo que sería más correcto hexapla hexapla más bien pero así es h-e-x-a-l-a porque aquí él ha puesto hexapla lo ha puesto aquí así lo ha escrito él con una con una tila aquí hexpala le he puesto a saber bueno yo no sé yo hexpla hexapla hexpala es como como él ha escrito ya ven que hay diferencia también como pronunciar esta cosa y recuerden que también de todo esto es bien depende de de qué de qué cómo se llaman de qué yo no estoy negando lo que estás diciendo simplemente como él lo pone aquí lo pone así y yo creo que vos lo estarás leyendo diferente porque antes de venir de otra de otra tradición de hablar griego o por qué o por qué lo estás diciendo diferente lo has oído lo has oído en algún lugar diferente no más bien sería como apelando a hexágono sí exactamente el libro el libro lo dice pero si pensamos en hexágono es una figura de seis lados que es básicamente apela a las seis columnas entonces por eso sería más como hexapla pero si pero ahí en el libro viene hexapla creo bien raro es que bien raro bien raro ok vamos a hablar brevemente de otras cosas de otros libros también yo les que aquí dice en el surco abierto de la versión de los 70 una serie de judíos de lengua y cultura griega trataron de imitar con obras originales las formas literarias griegas es lástima que esta serie de escritos sean para nosotros documentos casi perdidos salvo los fragmentos coleccionados del primer siglo antes de cristo por alejandro poligistor y recogidos por antiguos escritores como esos autores que pretendían ser historiadores épicos dramaturgos o filósofos quieren dar expresión helenista a su fe religiosa su punto constante de referencia a la biblia es la vilagría a la luz de los 70 casi toda esta literatura muestra rasgos de comentario o ampliación de temas bíblicos de midrash judeo helenista no se trata solo de una asimilación de la cultura helenística la actitud de los autores griegos y Jesús Zamora me está escribiendo me está escribiendo me está preguntando de la clase y le voy a decir ahorita le voy a decir dice aquí su punto constante de referencia a la biblia griega a la luz de los 70 casi toda esta literatura muestra rasgos de comentario o ampliación de los temas bíblicos de midrash judeo helenista no se trata solo de una asimilación a la cultura helenística la actitud de los autores griegos y luego también los romanos es ampliamente aunque no uniformemente hostil a los judíos buena parte de la literatura judeo helenista tiene que ver con una respuesta a esta hostilidad aunque es dudoso que esta propaganda tuviese repercusión fuera del mismo ámbito judío judío es presumible que su influencia quedase confinada en lo principal a los que ya tenían algún interés en las cosas judías o sea a los prosélitos como en el caso del centurión en el capítulo 10 de hechos a esa gente creen que le pudo haber Cornelio el que le pudo haber impresionado todo esto casi todas las citas fragmentarias de las obras perdidas nos han llegado en obras posteriores judías o cristianas por ejemplo el cronógrafo e historiador judío Demetrio 200 años de Cristo trataba la historia judía desde Abraham hasta su propio tiempo es un esbozo cronológico y generológico ahora me están escribiendo otra gente donde estoy es un esbozo cronológico y geneológico con toques apologéticos o sea que ya como dije como dice Trevijano estos escritos son para defender la fe judía en medio de un mundo helenista o sea que esto de apología ya estaba ya bien bien estaba bien engranado en la mente dice su principal logro fue el establecimiento de sistemas de cronología bíblica su influencia en la historiografía griega fue nula pero el autor del libro de los jubileos Julio Africano y Eusebio Cesarea así como otros estudiosos medievales y modernos han seguido sus pasos el más largo e importante de los tres fragmentos conservados de Artapanu es una especie de vida de Moisés se desvía de los relatos bíblicos mucho más que los demás historiógrafos judíos antiguos y la mayoría de su embellecimiento agadíc agadícos agadícos no tienen paralelo en la literatura midrashica judía contemporánea o posterior atribuye todos los logros de los egipcios a los patriarcas judíos habrán enseñado a los egipcios la astrología José el cultivo de la tierra Moisés nada menos que la fabricación de armas construcción de barcos organización de transporte regulación de canalizaciones y en fin la filosofía o sea que Moisés los egipcios no sabían nada Moisés les enseñó todo presenta pues a Moisés como la fuente última de la cultura griega imagínense hasta dónde llegaron estos personajes en la atmósfera antisemita de Egipto toloméico Artapano se siente libre para envejecer y enriquecer drásticamente la historia bíblica con motivos útiles para exaltar el prestigio de su pueblo alimentar su orgullo étnico orgullo étnico tengamos en cuenta nosotros somos judíos no somos paganos se trata ya de una defensa frente a los reproches y calunias del antijudaísmo Eupolevo es un ejemplo de cómo a mediados del siglo II antes de Cristo un miembro de una influyente familia sacerdotal de Jerusalén podía ser crítico de las tradiciones bíblicas y reescribirlas para magnificar las grandes figuras del pasado de Israel especialmente a Salomón en el primer fragmento llama a Moisés el primer sabio y le atribuye la invención de la escritura en el segundo sumariza la historia de judías desde Moisés a Saúl y luego enfoca a David y especialmente a Salomón con una especie con una versión midrashica a la luz de la situación bajo los asmoneos contra Jub como Jub como jubileo reescribe la Biblia de acuerdo con las perspectivas religiosas contemporáneas muestra la misma tendencia de Demetrio de hacer el pueblo judío más antiguo y por lo tanto más venerable que al griego combina la apertura universalista del helenismo con su nacionalismo judío viene a ser la actitud y esto es nacionalismo judío eso es lo que le hace la crítica que hacen T. Wright y muchos otros al judaísmo que el protestantismo más que todo se ha enfatizado en apuntar que el judaísmo era legalista pero lo que no lo que no lo que no había puesto mucho mucho énfasis es que eran nacionalistas y mire ya hemos visto la historia de nosotros que es lo que le llevó al nacionalismo a dos fracasos grandes viene a ver la actitud difundida entre los círculos sacerdotales antes del lavamiento del levantamiento macabeo y que volvió a florecer bajo los asmoneos compuesto originalmente en griego y recibido en nuestros días en nuestro canon bíblico según de macabeos que resume los cinco libros de jazón de sirene está enteramente dedicado a la edificación religiosa y eso lo encontramos en segunda macabeo capítulo 6 versículo 2 al 17 en cambio el llamado tercer macabeo compuesto en Alejandría en el siglo 1 antes de cristo no tiene nada que ver con las guerras macabeas narra la salvación de los judíos egipcios de una persecución por parte de Ptolomeo 4 Filopator en el 221 al 204 aunque según el historiador Josefo la persecución habría sido de Ptolomeo Fiscón 147 y 117 su actor representante de una postura típicamente post macabea enteramente legalista y antihelenística después de los macabeos se hizo esta posición antihelenística épica dramaturgia y novelística el poeta épico judío Filón no ha merecido ninguna alabanza de la posterioridad que ha eliojeado en cambio a versos de otro épico Teodoto entre ambos escribió un tal Ezequiel su drama Hexagogue sobre la salida de Egipto como así toda la literatura dramática griega del periodo helenístico se ha perdido este drama es el mejor conservado que solo nos ha llegado del 20 a 25% preservado por los extractos que hizo Eusebio de Zazarea en las obras de Alejandro Poligistor o sea que esta es una de las cosas que dijo un judío que lo estaba oyendo yo no me acuerdo como se llama que es famoso el judío este que dice que una de las cosas que más el judaísmo le tiene que agradecer al cristianismo es que preservó todos sus escritos o la mayoría los escritos son preservados son por nosotros los cristianos que hemos preservado los escritos judíos que ellos desecharon en aquellos tiempos ahora ahora que hay interés de que lo que los judíos creían en esos tiempos fue gracia a nosotros es una muestra fascinante de lo que podía ocurrir cuando un judío helenista trataba de moldear el material bíblico en formas dramáticas con las técnicas desarrolladas por los trágicos griegos hubo pues judíos helenistas que en la huella de Homero y Eurípides trataron de difundir y glorificar la historia santa del pueblo judío José y Azenet este es otra cosa José y Azenet es bien importante aquí sería yo que yo creo que aquí ya podemos empezar a hablar acerca de estos personajes esto ya se terminó ya se acabó por eso es el que más ha usado vamos a ver aquí José y Azenet ¿quién creen que fue Azenet? ¿quién me puede decir algo? si ha leído adelante ¿quién puede decir? ¿alguien? ¿dónde me puede decir? déjame para estar escribiendo José y Azenet hablan de cómo José lleva a José el patriarca ¿verdad? va a Egipto y o cómo él hace su familia vamos a ver si lo ponemos vamos a ver si lo puedo encontrar aquí para ustedes es práctica encontré un ¿cómo se llama? un un escrito de 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 piñero en alemán ahorita buscando esto en alemán imagínense español vamos a ver aquí vamos a ver español y quiero que ustedes lo vean vamos a ver José y Azenet no lo encuentro pero Azenet supuestamente es la esposa de José vamos a ver aquí paralelos biográficos vamos a ver si lo encuentro José y Azenet Gixos vamos a ver si hay otra cosa aquí enlaces véase también Manasés Efraín tribu Efraín no lo tienen en español parece bueno José y Azenet es la historia entre José y su esposa la la hija de los sacerdotes se acuerdan que José se casó con una hija de sacerdote no se ha casado con cualquiera y eso me llama la atención porque José aún a pesar de eso se mantuvo monoteísta José y Azenet entonces esta es una historia de amor y quiere mostrar que el judío puede aún convivir con con los griegos porque acuérdense que los griegos y eso lo vimos en la historia que la otra pasada fue parte de la historia que Cleopatra era eran griegos pero Cleopatra y los tolomeos ellos querían llevar la religión la religión la religión egipcia por eso Cleopatra fue la última faraona por decir así y eso es lo que están tratando de hacer ellos demostrar que puede haber que pueden convivir los judíos con estos personajes que pueden convivir en medio es como nosotros los cristianos lo que ha pasado aquí en Australia con respecto al que fue presidente por dos días o por un día fue presidente de un club de fútbol aquí de fútbol australiano después salió el pastor de esa iglesia donde él va tratando de justificarse que nosotros los cristianos no somos discriminadores que aunque estamos en contra del aborto estamos en pro vida que aunque se esté en corte del homosexualismo son pro familia cosas así eso es lo que quiere hacer José Yacenet y filósofos hay ya influjos de traiciones e ideas filosóficas helenísticas en las partes más tempranas de la Septuaginta pero Aristóbulo es el primer filósofo judio-helenista detectable en Alejandría según la testigua del historiador eclesiástico del siglo IV de Oseo de Cesarea Aristóbulo remite de modo eclético a las grandes escuelas filosóficas greco-helenistas a las que añade como las más altas escuelas de filosofía la judía recordemos que que ellos están tratando de promover su fe y su etnia su interés es mostrar que la Torá de Moisés es documento de la filosofía suma y verdadera línea de argumentación que desarrollarán a su vez los apologistas cristianos del siglo II y es cierto oíganme bien su interés es mostrar que la Torá de Moisés es documento de la filosofía suma y verdadera línea de argumentación que desarrollarán a su vez los apologistas cristianos del segundo siglo eso es lo que pasaba su exposición se mantiene dentro del contexto de exégesis midrásica y alegórica que se encuentra en los setuagintas targúmes y midrases en su uso de ideas y terminología filosófica es un precursor de filón su exégesis de la ley de Moisés es un esfuerzo positivo de adaptación de las concepciones tradicionales de la tradición judía a la nueva situación de una comunidad judía que quería afirmarse frente a la civilización helenística y esto una vez más lo que dijo de que la biblia no es dada solo para entenderse y ahí ser un libro ahí estático sino que es un libro que siempre nos está hablando a nosotros y eso es algo que Albert Moller el presidente del seminario bautista al sur y muchos gringos estadounidenses ellos creen ellos no creen que la constitución por ejemplo pero en el caso de la biblia en específico sean textos vivos ellos no creen ellos dicen que es un texto que está ahí y nosotros no nos podemos transportar a nosotros el texto o no puede ser una guía acuérdense que la Torah no es ley sino la Torah es una guianza que es lo que puedes hacer en este u otro caso eso es lo que es la Torah entonces nosotros como personajes como Albert Moller yo creo que aquí alguien está hablando el problema con Albert Moller es que ellos agarran que la biblia es algo que no se puede volver a interpretar bajo a nuestra situación y el problema es que la gente que está así que dice eso son las personas que nunca son que nunca son como diría yo han sufrido persecución que viven tranquilamente porque ellos viven tranquilamente no es como otros personajes que necesitan reinterpretar la Biblia una y otra vez para ver cómo es que la pueden aplicar a su a su a su ambiente a su situación el llamado de Cuarto Macabejo está concebido como tratado filosófico en forma de discurso aunque también intenta describir la religión judía como la verdadera filosofía todos están queriendo mostrar la religión judía como la verdadera representa en cambio un judaísmo legalista y cerrado sin embargo adapta un tema estoico desarrolla su tema la razón piadosa tiene soberanía sobre los instintos el modo filosófico dogmático remitiendo a ejemplos bíblicos y a los mártires macabeos es un escrito posterior a segunda Macabeos pero anterior al filósofo Filón el autor del deutoro canónico sabiduría no debe quedar temporalmente muy alejado de Filón y pertenece igualmente al judaísmo alejandrino tienen una serie de temas motivos y expresiones en común aunque pueden tratarlos de diferente de modo diferente opera un discernimiento en las doctrinas filosóficas escogiendo las verdades parciales que le parecen capaces de servir para explicar la revelación bíblica anterior lo hace de modo eclético pero con marcadas preferencias por una forma de estoicismo platocinante o sea que está en el estoicismo recordemos que el estoicismo ellos se mencionan en hechos en hechos 17 los estoicos eran eran totalmente lo contrario de los epicúreos los epicúreos querían gozar la vida querían darle suelta querían soltar la carne querían experimentar todo en cambio los estoicos eran más estrictos consigo mismos tenían que vivir una vida más con menos placer y más dominio propio eso es la diferencia entre los epicúreos y los estoicos escribiendo en el siglo 1 antes de cristo para judíos y motivado por problemas internos judíos combina el conocimiento de la filosofía griega con una clara postura legalista y aquí donde vamos ya vamos a ver la transformación del judaísmo que antes era más abierto a un judaísmo legalista vamos a leer un poquito de filón porque filón es súper importante porque filón sin filón no sabemos muchas cosas y de josefo lo leímos todo entonces vamos a leer un poco de filón